Hacemos este recorrido por el país, nos vamos hasta Huehuetenango, donde el conflicto entre alumnos del Magisterio y Ministerio de Educación se ha reactivado. Según los estudiantes, la titular de la cartera ha roto el diálogo y todo empieza nuevamente, por lo que han anunciado nuevas protestas en contra de los cambios al pensum y su ampliación de tiempo. Los estudiantes han expresado su inconformidad por estos cambios, adicional a protestar por lo anunciado por el presidente Otto Pérez Molina en el tema de la suspensión de su código de matrícula estudiantil, ya que tienen derecho de expresar su inconformidad en contra de los cambios. Con la toma de las instalaciones, están afectando a más de 7.000 estudiantes de varias comunidades, pero los dirigentes estudiantiles han comentado que van a seguir con la lucha por sus derechos y apoyan 100% a los dirigentes estudiantiles de la capital. 6 con 49 minutos, nosotros continuamos con más.